Queremos escuchar buenas noticias, por eso acá desde El Mañanero le brindamos nuestra post-inoticia mañanera. Producto de los incendios, la fauna silvestre, los animales silvestres, están sufriendo el azote del fuego. Y es por eso que desde la Universidad de San Francisco Javier se ha aperturado desde la carrera de veterinaria y zootecnia albergues para todos estos animales silvestres que se están viendo afectados por los incendios. Esta es la buena noticia, sí, los animales silvestres están siendo tratados, se los está rehidratando, se está haciendo todo un tratamiento junto a los estudiantes, los docentes de la carrera de veterinaria y zootecnia para poder ayudar a todos estos animales que están siendo afectados producto de los incendios, producto también de estos fuegos que están consumiendo su hábitat natural. Esto ha preocupado sin lugar a dudas a las autoridades de la Universidad de San Francisco Javier, que de manera inmediata han aperturado entonces sus albergues, han habilitado sus hospitales veterinarios para poder atender a todos estos animales silvestres que se están viendo afectados producto de los incendios. Ya se han rescatado quirquinchos, paravas y se está haciendo un rastrillaje también por parte de todos estos veterinarios para poder encontrar a mayor cantidad de animales silvestres afectados por este fuego que está consumiendo su hábitat natural. Entonces, la posinoticia de nuestra mañana es esta apertura de estos albergues que se tienen en Uyupampa para poder atender a todos los animales silvestres afectados, obviamente, producto de los incendios. Ahí está nuestra posinoticia en el mañanero. Queremos darles noticias importantes, noticias que vayan a darles energía de positivismo que necesitamos. De esta manera, cerramos nuestro sector de posinoticia. ¡Gracias!